¡Muy buenas punchas seguidores y punchas seguidoras! Y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Sobrina Zuma Eleven 3 Competitivo Bienvenidos después de mucho tiempo a Hola que hace Kami 5 Y hoy os traigo un vídeo muy especial porque creo que va a ser de los más útiles en cuanto al propio competitivo Porque tengo el honor de anunciaros que vais a ver cuáles son las mejores super tácticas y cuáles son las peores Que me voy por las ramas, joder He cambiado un poco la distribución para que veáis más en grande lo que os interesa, que es el nombre de las super tácticas Así que simplemente le damos a opciones y super tácticas Y ahí veis toda la lista en grande Entonces, quiero que dejéis un buen like, a ver si podemos llegar a 200 likes en este vídeo Porque siempre os dejo ahí un poco descuidados y chicos, es que este vídeo va a ser muy útil Y quiero que le deis muchísimo apoyo, ¿vale? Así que creo que podéis colaborar con un pequeño like, que no os cuesta nada Dicho esto, me dispongo a deciros la potencia de cada super táctica Hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas porque yo a veces me he rayado He dicho, ¿por qué me gana esta super táctica si la mía creo que es mejor? Ahora vais a descubrir, bueno, ahora vais a despejar vuestra mente y vais a resolver vuestras dudas Si tenéis alguna de... en este sentido, ¿vale? Vamos para allá Tenemos la primera, el cielo infinito Alcanza la portería sin dejar caer la pelota Es de ataque y solo se puede hacer en campo propio Es decir, desde tu campo pasas al campo rival pasándote la pelota Entre 4 o 5 jugadores, así sale la animación Tiene 20 de potencia, ¿vale? Tiene 20 de potencia Yo no me voy a decir si es una barbaridad o si no Vosotros ya interpretaréis si es una barbaridad o no Porque voy a ir diciendo diferentes cosas, ¿no? Gasta 40, como estáis viendo, ¿vale? Contradanza ofensiva Que esta la uso yo muchísimo cuando me tocan las narices Y realmente hago bien Porque, bueno, desconcierta al rival con un peloteo rítmico Es de ataque, solo se realiza en el campo contrario Y tiene potencia de 35 Solo la haces en el campo contrario Y una potencia... Venga, me voy a mojar Una potencia buena, ¿vale? 35 Encima, si la quitas en el campo contrario Es muy, pero que muy bueno Así que... Se puede contrarrestar, ¿vale? Ya a lo mejor hago otro vídeo O en este mismo documento Se puede contrarrestar y... Con diferentes cosas, ¿vale? Potencia... Bueno, potencia no PTS o PTS 40 Gasto 40, vaya Tifones gemelos Gasto 45 Potencia 28 Voy a ir diciendo gasto y potencia, mejor Gasto 45 Como veis, potencia 28 Ábrete paso con dos tifones imparables Ataque solo en campo propio La que hizo el Inazuma Japón, ¿vale? Que Hideo Caleb Se van pasando entre ellos el balón Y llegan al campo contrario Ya está En mi opinión El cielo infinito no renta nada La controlaza ofensiva renta muchísimo Los tifones gemelos No rentan nada Porque 28 de potencia El gasto es de 45 No te renta absolutamente nada También tenemos aquí El cañón de agua Comentaré ahora las de tiro, ¿vale? Porque no tengo la otra La del Banana Shot El cañón de agua Tiene 67 de potencia Y gasta 40 Pero es simplemente de tiro, ¿vale? Es muy raro que tengas que La oportunidad De hacer un cañón de agua, ¿vale? Porque es solo con faltas O con saques de esquina Y eso en competitivo Se suele dar Bastante poco No renta Es decir No renta hacer estas super tácticas Me parece un poco Inútil La verdad Contra la máquina puedes Pero contra un jugador Pues el jugador te va a conseguir Parar la super táctica Vaya Que es que no A no ser que haga la super táctica Y luego encadenes Entonces a lo mejor Pues podría rentar Pero es que 67 de potencia Chicos, es poco, ¿vale? Es bastante poco Luego tenemos Defensa de bloque Gasta 40 Y tiene 40 de potencia Es aún mejor Que la contraraza ofensiva Pero esta solo es en campo propio, ¿vale? A correr al contrincante Y hazte con el balón Es muy buena, ¿vale? Lo que pasa que No sabes nunca Dónde va a caer el balón Con la contraraza ofensiva Por ejemplo Si vas Si viene el rival Desde su campo Sigue en su campo Por ejemplo Nathan rival Está en su campo Y tú vas con Xavier Foster Pues Xavier Foster Cuando va a enfrentar justo a Nathan Haces tú la super táctica De contraraza ofensiva Y entonces El balón acabará En los pies de Xavier Porque era el que más cerca Estaba de Nathan En cambio En defensa de bloque No sabes dónde va a caer el balón Creo A no ser que Lo tengas muy visto Pero no Creo que no sabes dónde cae Pero aún así 40 de potencia Para los 40 que gasta Está muy pero que muy bien Mejor que la contraraza ofensiva ¿Vale? Yo voy a ser aquí imparcial Y voy a decir las cosas Tal y como son Bloqueo espectral Y aquí viene la mayor decepción Pero a lo bestia ¿Vale? 60 de gasto Pero 20 de potencia Inmoviliza al enemigo Con poderes hipnóticos Ataque, defensa Ambos campos A ver Los 20 de potencia Son justificados Del siguiente modo Esta super táctica Se puede hacer Cuando te dé la gana Donde te dé la gana Es decir Tenga el balón en el rival Este es en tu campo En el suyo Se puede hacer en cualquier momento Pero gasta 60 A mí ahí me ha matado Yo la usaba porque creía que Tenía fuerza de verdad Porque inexplicablemente Esta super táctica Consiguió ganar a una Que en teoría es más potente Según esta lista Y bueno Supongo que Tuve suerte O lo que fuese Que ahora explicaremos ese factor ¿Vale? Defensa Bloqueo espectral No lo hagáis De verdad No lo hagáis Es un consejo Ataque de media luna Vale Ataque de media luna Gasta 50 Genera un taladro de arena Imparable Y Creo que Tiene 25 de potencia Es que dudo Porque Hay Hay A ver Las que os voy a contar Las tres que os voy a contar A continuación Tienen mucha chicha ¿Vale? Pero esta creo que tiene 25 de potencia Y es el ataque media luna Pero bueno Genera un taladro Arena imparable Ya está Es de ataque Y solo se hace en campo propio ¿Vale? Para penetrar la defensa rival Y ya está Caballeros perfectos Me da la sensación Voy a quitar a Axel ¿Vale? Para que lo veáis Que gasta 40 Pero tiene 35 de potencia Al ser técnica defensiva Esto es así ¿Vale? Es 40 de gasto Pero 35 de potencia Es como la contradanza Solo que en tu campo ¿Vale? Bueno no Caballeros perfectos Se puede hacer en ambos Así que Vale Es básicamente igual Que la contradanza ofensiva Solo que La contradanza ofensiva Solo lo haces en campo contrario Y caballeros perfectos Puedes hacerlo en ambos Lo que pasa que aquí Creo que tampoco sabes Donde va a caer el balón Que alguien me corrija Si me equivoco Pero yo la que más controlada Tengo es la contradanza Porque si voy a atacar Con un jugador Y hago la contradanza El jugador mío Que iba a atacar Consigue el balón Eso sí que estoy segurísimo Y ahora viene La mayor sorpresa Que me he llevado Porque Tiene tela Esta super táctica ¿Vale? Lanza invencible 50 de gasto Pero 40 de potencia Y esto es para Atravesar la defensa También ¿Vale? Avanza con una formación En punta de lanza Ataque solo en campo propio Esta si no me lo recuerdo mal La usaban Knights of Queen La selección de Inglaterra Y Realmente es de las más Fuertes de todo el juego O sea 40 de potencia Es de lo mejor ¿Vale? O sea Ya os lo voy Adelantando Pero como siempre Siempre hay una que va a destacar más Que además Se viene pronto No la tengo aquí Porque no la he conseguido En el juego todavía Pero ahora vendría Presión perfecta Que tiene 35 de potencia Y no sé el gasto El gasto creo que es 50 también Así que Ahí está A lo mejor os dejo Un link en la descripción Con todo escrito O hago un resumen ahora ¿Vale? Probablemente haces un resumen Trampa Andina La mejor La mejor sin duda ¿Vale? 50 de gasto Pero 45 de potencia Si el rival viene Haz la Trampa Andina Da igual a quien le caiga el balón Le vas a quitar el balón Por narices Es imposible que te consiga romper Esta super táctica No hay ninguna mejor que esta Es la Trampa Andina ¿Vale? Recupera el esférico Con una Trampa Arena Es la de la Argentina Si no me equivoco Y por 50 de gasto Ten en cuenta que Yo tengo 177 Pero es porque tengo algún jugador A un nivel un poco lamentable Fíjate Porque tengo este al 51 Creo que los puntos de super táctica Totales son 180 o 185 Por 50 No os va a pasar nada Creedme De verdad A lo mejor me estoy mojando aquí demasiado Porque La gente va a abusar de esto Si me está escuchando ahora mismo Pero la Trampa Andina Es la mejor ¿Vale? Ya está Trueno Rodante 50 de gasto Pero la potencia lamentable de 24 No rentan al hacerlo Lo que pasa es Bueno Tormenta de disparos con 4 jugadores Tormenta de disparos con 4 jugadores Lo que pasa es que te deja justo en frente de la portería Con 4 delanteros tuyos Entonces Claro Aquí tienes que barajar Si merece la pena Porque A ver Se puede hacer en ambos campos El caso es que vas a acabar justo delante de su portería Y es normal que gaste tanto Eso sí Es normal que también Tenga tan poca potencia Porque entonces Si tuviese encima mucha potencia No la podrías parar Y sería prácticamente Pedir un gol a gritos Si te hacen esta super táctica Pero bueno Yo esta La veo muy fuerte también El Trono Rodante Tanto Trampa Andina Como Trono Rodante Las veo de las más fuertes Aquí Carretera Imperial Gasta 50 Y tiene 28 de potencia En esta ocasión No la veo tan fuerte Porque Sí que es cierto que te aparta a los jugadores Del rival Hacia un lado Bueno Hacia los dos lados Pero te dejan en la mitad del campo Entonces Si los defensas del rival O los centrocampistas del rival Tienen una rapidez decente Se van a acabar poniendo delante tuyo Y no vas a tener por donde cogerlo Así que Yo esta no la aconsejo Sinceramente Demasiado gasto Para la potencia que tiene Además es que es eso Tiene poca potencia Y tampoco es que sea demasiado buena Aquí el Catenaccio Contraataque Catenaccio Gasta 55 Y tiene 36 de potencia El gasto me parece un poco excesivo Es decir Si gastase 40 Sería ideal Pero 55 Yo creo que no merece la pena Desconcierta al rival Con un contraataque Eso si Solo se usa en campo propio Vale es de defensa Lo estáis leyendo Le pasa el balón A un A un jugador tuyo Que esta Bastante mas avanzado De lo que De lo que pueda estar Vale osea Le pasa el balón a un jugador tuyo Que esta ya casi En la porteria Osea Por una banda Se lo pasa Mientras el jugador esta en la banda Pero una banda ya avanzada Una banda llegando casi a porteria Si que es cierto que el rival Puede todavía poner los defensas Pero No es 100% aconsejable Le gasta demasiado Ahora viene la que Usan los japoneses En En su Totalidad prácticamente Cuando empiezan el partido Que es Ola del amazonas Amazon river O algo asi Abrete camina con una ola descomunal Ataque solo en campo propio Gasta 55 Pero tiene 38 De potencia Si No es lo maximo 38 de potencia Por ejemplo La contradanza ofensiva No podria parar esta ola del amazonas Porque la contradanza ofensiva La puedes hacer En campo Contrario Es decir Como si me estuviesen atacando a mi Pero yo tengo la ola del amazonas Y le voy a ganar Entonces Realmente no hay ninguna super táctica Que pueda parar La ola del amazonas Por eso la usan Simplemente sacan Usan la ola del amazonas Y es que prácticamente Pueden llegar a la portería rival Sin dificultad Con que el delantero A ver La cosa es Se la pasas a un jugador tuyo Ese jugador tuyo La tiene en tu campo Le das a super táctica Ola del amazonas Te deja en tu campo Bueno En el circulo central Pero todos los jugadores del rival Están paralizados No pueden moverse Y con que el jugador Que tiene el balón Tenga una rapidez Decente Ya vas a llegar a la portería Casi sin ningún problema Y vas a Vas a poder tirar Recuerdo Bueno no Simplemente es eso Vale Que no puedes hacer No puedes hacer nada Contra la ola del amazonas En principio Vale Luego aquí está el impulso circular Detén al contrario Con la fuerza de un ciclón Esta es la más Sobrevalorada Creo De todas Vale Es defensa Es solo en campo propio Pero Esta es la gracia Vale Tiene 33 de potencia O sea Yo creo que no merece Nada la pena A ver Esto es lo mismo Vale Tiene esta poca potencia Porque lo que hace Es muy bestia Vale Que deja a 10 de tus jugadores O a 9 u 8 En frente de la portería rival Y el defensa medio stuneado Pero claro Stuneado es paralizado Vale Pero claro El defensa puede tener Tiempo suficiente A lo mejor Como para recuperarse Entonces tienes que tener Muy organizado eso Si usas el impulso circular Obviamente es en tu campo Vale O sea acá en el campo contrario Yo le daría pausa técnica Y correr con el jugador Que quiere estirar Hacia el balón Vale Y ya está Es simplemente eso Lo habéis visto en En mis directos y tal Que hago eso Uso ola del amazonas Y impulso circular Puede sonar muy mainstream Muy Solo usas lo que está roto Pero es que es lo que funciona Realmente Aunque repito Las mejores Por definición Son Trampandina Y yo diría que Que la contradanza ofensiva Vale Yo creo que están Bastante bastante bien Luego aquí viene La decepción máxima Vale Rayo luminoso Gasta 60 Vale Gasta puñetero 60 Pero tiene 18 de potencia 18 de potencia Es una basura Vale Al rayo luminoso La puede ganar Todas las super tácticas Incluso el bloqueo espectral Que tiene 20 Pues como esta tiene 18 También puede Eso sí Tiene la ventaja Que tiene el bloqueo espectral Que veis que es Ataque y defensa Ambos campos Rayo luminoso Ataque y defensa Ambos campos Por eso tiene tanta poca potencia Vale Porque se puede hacer Cuando quieras Pero gasta 60 No lo veo normal Vale Treno oscuro 18 Bueno gasta 60 Potencia 18 Igual que lo otro Vale En la mierda Y ahora viene Lo más Absurdo Eh bueno Paraliza al oponente Con un haz De luz oscura Vale No es que le paradices Simplemente Le hace más lento Es un poco me Ahora viene Esto es lo mismo También vale Ataque y defensa Ambos campos Sí Pero gasta 65 Y aquí ya viene La mente de cada uno La mente perversa Y malévola De cada uno De Usarlo O no usarlo Tiene potencia 18 Vale Están en la mierda Las dos Tiene una potencia De mierda Pero te dan Algo Bastante Que puedes manejar Con mucho a tu favor Que es De aceleración Durante 3 minutos El tiempo pasa Bastante lento Durante 3 minutos Eh De juego real Y aceleración Pues el tiempo El tiempo pasa Bastante más rápido Si vas ganando Usas esta Si vas perdiendo Usas esta Es lo que se Lo que se suele hacer Vale Tampoco hay Hay mucho más Pero Eh Bueno El banana shot Por si alguien quiere saberlo Tiene 60 de potencia Vale No tiene tanta Como el cañón de agua Pero creo que gasta También 40 Como el cañón 40 o 45 Es un poco Lamentable Pero bueno Ahí está Vale Yo Personalmente Me quedo con Sin duda La mejor Trampa andina Para defender Es que es lo mejor 45 de potencia Te da algo Sobrenatural La contralanza ofensiva Eh No se si lo he dicho Eh Es de ataque Vale Es que tu tienes que tener el balón Y la usas Vale Eh Tiene 35 de potencia Pero Se suele usar en apuros Vale Si el rival está muy cerca de ti Usa esa contralanza Y te lo quitas de encima Básicamente Yo la aconsejo Me ha sacado de más de un apuro Defensa en bloque Defensa en bloque ¿Dónde está? Para defender Esto es lo mismo que la trampa andina Solo que un poquito Menos fuerte Vale Lo que pasa es que trampa andina Gasta 50 Y defensa en bloque 40 Aquí ya vienen los gustos de cada uno ¿No? Lógicamente Lanza invencible Lanza invencible Aquí está 50 Eh De gasto Pero 40 de potencia Llegas al campo rival Abriéndote paso Básicamente Tiene mucha potencia Es Es raro que te la consigan parar ¿Vale? Porque Solo la puedes hacer en tu campo Y Cuando estás En En tu campo Prácticamente no pueden hacer nada los rivales Para ganar esta super táctica ¿Vale? Y Bueno También el catenacho Está muy bien ¿Vale? El catenacho Si que es cierto que gasta 55 Pero tiene 36 de potencia Que no está nada mal Y yo creo que te puede sacar de algún apuro Si te gusta Italia y todo eso Probablemente la uses Ola del Amazonas 100 veces aconsejable Lo que pasa que claro Es la que más rota está realmente Porque prácticamente no hay manera de pararlo Igual que la lanza invencible ¿Vale? Eh Para que os hagáis una idea Hacer la misma Estrategia que he dicho Con la Ola del Amazonas Sirve para la lanza invencible ¿Vale? Quien tiene el balón Usa la super táctica En tu campo ¿Vale? Porque pones solo en campo propio Y vas hacia el campo rival Gasta 5 menos Que Ola del Amazonas Tiene más potencia Que el Ola del Amazonas Pero Aquí ya Depende el gusto de cada uno Pues hay quien no lo sabe ¿Vale? Lo he dicho hace un momento Lanza invencible 40 de potencia 50 de gasto Amazonas 38 de potencia 55 de gasto Impulso circular Pues oye Si el rival está llegando a la portería Y tú quieres usar el impulso circular Hazlo Porque realmente te va a salir rentable Vas a pasar de Estar contra las cuerdas A tener al rival contra las cuerdas Porque vas a acabar delante de su portería Con 10 jugadores Y si te digo Bueno y como te he dicho A ti que estás viendo el vídeo Si haces la pausa técnica Justo después de que acabe la super táctica Rediriges a los jugadores ¿Vale? Quitas a todos de en medio Y solo Llevas al balón Al que te interesa que tire Pues ya está Ya está hecho Y luego las demás no sirven ¿Vale? O sea Estas 4 no las recomiendo para nada Porque La potencia es lamentable Y el gasto es muy bestia Pero claro Aquí ya depende la jugada de cada uno Así que nada Voy a dejar por aquí el vídeo Tampoco Creo que me he enrollado Bastante Pero bueno Lo dejamos por aquí Si tenéis dudas Como siempre Consultadme en los comentarios Pero creo que ha quedado bastante claro Tengo dudas entre La potencia De ataque media luna Y caballeros perfectos ¿Vale? Tengo dudas ahí Pero bueno No sé si es 25 y 35 No sé si es 25 de potencia Ataque media luna Y 35 caballeros perfectos O al revés Pero bueno Es simplemente La traducción de japonés Es complicada ¿Vale? Pero bueno Espero que os haya encantado el vídeo Como siempre Podéis dejar un pedazo de like Comentar Favoritos Suscribiros si no estáis Y queréis estar para más vídeos De Inazuma Eleven 3 Competitivo Y pues nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que pues eso Os haya molado este vídeo Después de tanto tiempo Y como siempre Juguemos al Fútbol ¡Gracias!